Un yotutazo a lo madrigal. Hoy he querido venir a Marianao a encontrarme con esta mujer valiente, sarcástica, y una mujer que ha burlado a la prensa definitivamente. Pero detrás de esta mujer, de Yaquem y Amate Rodríguez, hay un dolor, un dolor de madre. Bienvenida a lo madrigal. Bendiciones para ti. Cuéntame tu historia. ¿Cuál es la de... No, 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 la tuya como madre. Como cubana. Como cubana, mucho dolor, mucha situación, tengo un hermano que está preso, vaya, mi hermano lo han llevado hasta atrás. Le echaron 10 años por un saco de carbón en Pinal de Río. En la prisión está muy mala, lo están matacando demasiado, mucho abuso en las prisiones, es lo que quiero decir. La situación aquí está horrorosamente muy mala. Ahora mismo dejé a mi hijo en el hospital y estoy en una cola. Háblame de ese dolor de madre, de ese corazón de esa mujer que en una moto iba y dijo, Marianao, tú estás rico, Marianao, tú estás rico. No hay nada rico. No hay nada rico. Pero si digo que estás rico, no me ayudan a subir, no me ayudan a poner nada. Como ahora, que ando viral. Y las personas que saben que no lo dije, con esa... Intención, obvio. ¿Qué tiene tu niño, Yaquem? Mi niño está en unas condiciones muy malas, que no quiero ni... Sé que te da mucho dolor, pero está en este momento necesitado un medicamento que esperemos que todas las personas que vean este yotutazo a lo madrigal ayuden a Yaquemi. No con canciones, no con Marianao, tú estás rico para gozar, porque Marianao ni Cuba está rica para gozar. Cuba duele y mucho. Es un SOS a Cuba, pero un SOS ahora para esta madre que necesita el medicamento para tu niño. Háblame, cuéntame, para que las personas ayuden. Nada, nada, que aquí hay muchas situaciones... No, no, el medicamento de tu niño. Como el medicamento le están poniendo el interlovil, la ciclovil y el recifil. Y entonces ahora mismo la venda está muy fea, no hay venda, siempre lo tienen sanguíntado, la venita, porque no lleva la uva que tienen que ponerle, es más grande. Porque no hay, porque definitivamente no hay insumos, no hay medicamentos. Entonces, un SOS, una ayuda para Yaquem y a Mates Rodríguez, y cantemos por una Cuba mejor, por patria y vida, por un SOS, por no más presos, por no más abuso. Ese es el canto que quiero hoy para Cuba y el mundo. Gracias Yaquem y gracias Cubanaza. Y libertad para todos los presos. Sobre todo eso y para todos los cubanos. Y para Markel, que yo lo sigo mucho. Gracias Yaquem. Un abrazo y un yututazo a los madrigales.